Bien amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a un video bastante rápido y es que, bueno, tenemos una actualización de lo que es el lanzador del sistema el launcher de MIUI, el Mi Launcher, como lo quieran llamar y pues nada, es la versión más avanzada, de hecho, las versiones más... vendrían siendo como las alfa, estas versiones que de hecho hace tiempo, bueno, hace poco les subí una versión similar pero bueno, ahí está, es la 4.39.12.67.36 la última que les traje era la, bueno, aquí va a cargar, vamos a aplicaciones para que vean la versión del launcher pues nada, ahí pueden ver que es la 67.24 y estas 67.36 entonces, es de las que van más rápido, sinceramente pues bueno, al menos yo así lo siento y muchos de ustedes también me lo han comentado y pues sí, son las versiones más avanzadas como les comento, son como las versiones alfa y pues se siente pues más fluidas, ¿no? y bueno, pues vamos a instalarlas, ya saben, completamente oficial para que, bueno, aquí tengo que seleccionar el paquete diferente ya saben, completamente oficial, se las voy a dejar los enlaces funcionan correctamente puede que llegue a fallar pero pues al final siempre funcionan bien directamente entonces, bueno, ahí está, ya se instaló y pues nada, aquí va a cargar lo que es el lanzador bueno, el launcher y pues nada, pueden ver que ahí está está funcionando sin problemas y la verdad que se siente bastante fluido bastante rápido, todo corre a la perfección pueden ver ustedes las animaciones se sienten bastante bien bueno, al menos aquí se ve así no sé cómo, en cámara si se logra notar la fluidez pero igual, pues sí, la recomiendo bastante desafortunadamente aún no es compatible con los Poco yo sé que, bueno, los Poco no actualizan tan seguido su launcher su versión de Mievi sí se actualiza pero el launcher pues a veces lo dejan en el olvido pero no quiere decir que estén en el olvido los Poco simplemente el launcher no lo actualizan tan seguido pero ya deberían de hacer el cambio por el Mievi Launcher así que pues nada, sería todo por este video dejen su like y pues ya saben con esto van a ganar fluidez sin duda es todo, adiós